Es muy importante lo que vamos a hacer ahora, confío, y que vos digas, bueno, che, mi hijo, mi sobrino, ¿tiene el acto físico? Indudablemente lo que le pasó a esta chica ecuatoriana, que se llama Samila, es difícil de predecirlo, porque seguramente ella tiene una enfermedad congénita. Mirá, la verdad es que no está la autopsia, entonces no quiero hablar de algo que no sé, pero generalmente abajo de los 35 años, cuando hay muerte súbita, las causas principales son cuando hay afección del músculo del corazón, por diferentes causas, miocardiopatía, digamos, ya sea por corazón agrandado, porque hay muchas causas, pero generalmente antes de los 35 suele ser por eso. En este caso, la verdad, no sé, es muy reciente y lo tienen que evaluar. No, pero está perfecto lo que decís, generalmente son por el músculo del corazón. Claro, antes de los 35 generalmente es por eso. Después de los 35 es la causa más frecuente de todo el mundo, que es por falta de oxígeno, o sea, que se tapa una arteria, infarto, falta de oxígeno en el corazón. Vamos a ir avanzando un poco, Fidel, lo que tenés ahí, que es el... Claro, nosotros le decimos apto físico, pero cuando vas a hacerte un apto físico a un cardiólogo, no te estábamos dando el apto de toda tu salud física. Entonces lo que te hacemos es una evaluación cardiovascular. Esto no quita que vos tenés que hacerte un control con tu médico de cabecera, tu médico de familia, tu médico clínico, para evaluar el resto de las cosas. Acá hacemos una evaluación cardiovascular, que es lo que hablábamos hoy, porque ¿qué buscamos? Evaluar la muerte súbita, que es algo cardiovascular. El objetivo es detectar anomalías cardiovasculares asociadas al riesgo de muerte súbita. Para eso se hace el apto cardiovascular previo a la práctica de actividad física. Es verdad, lo que dice Fidel es, ella te va a dar el apto en salud cardiovascular, pero no te va a dar el apto físico de cuánto ejercicio vos podés hacer. No, eso quizás sí se puede charlar, pero no te va a dar el apto físico de cómo están tus riñones, cómo están tus pulmones, cómo está el resto de tu cuerpo, eso sí lo tenés que seguir controlando. Esto no quita tu control médico habitual. Entonces, la muerte súbita relacionada al ejercicio es la que es una muerte inesperada, que vos no te sorprende, que ocurre entre la primera hora de la actividad física y hasta las 24 horas posteriores del ejercicio. Entonces, ese rango de la hora que arrancaste a las 24 horas puede estar relacionado al ejercicio que hiciste. A eso se llama muerte súbita relacionada al ejercicio. ¿Podés repetirlo? Porque es importante lo que estás diciendo. Hasta 24 horas después te podés morir por secundario en la actividad física que hiciste. O sea, estamos hablando del apto, pero decimos, ¿por qué hablamos de muerte súbita? Porque se hace para eso, para evitar que pase esto. El objetivo de hacer el apto físico, la evaluación tuya del corazón, es evitar que haya una muerte súbita. Entonces, es una muerte inesperada, que llama la atención, como este caso de esta chica que vos relatabas, que ocurre dentro de la primera hora de la actividad física iniciada y hasta las 24 horas de iniciado el ejercicio. O sea, que un día entero puede pasar esto. Este dato no se dice habitualmente y es importante. O sea, vos haces actividad física y las primeras 24 horas tenés la posibilidad, si no te chequeaste correctamente, de que pase algo. Claro, esto es todo de la última publicación que hicieron en la Federación Argentina de Cardiología, que está súper completa y la verdad que está muy actualizada. Entonces, me pareció piola que también habláramos un poquito de muerte súbita, aunque otro día quizás lo hablemos un poquito más profundo. Entonces, importante, lo dije antes, no reemplazas otro examen. Vos tenés que seguir siendo tu médico, seguir siendo tus controles si tenés alguna enfermedad. Y se hace en quienes, en personas que inician la actividad física o que la hacen regularmente. O sea, si no, ya me la hice el año pasado. Bueno, pero pasó un año, pasaron cosas, tu cuerpo quizás cambió, tomás alguna medicación, algo cambió. Y se realiza para todo tipo de práctica, competitiva y no competitiva. No es que solamente corre maratones y tiene que hacer una evaluación. Se la tiene que hacer todo el mundo. O sea, lo que dijiste es importante. Yo me voy a hacer mi chequeo. Es una foto. Es la foto de hoy. Yo para seguir como estoy, tengo que seguir cuidándome. Más. Y si no, más todavía. Más todavía o cambiar. Pero es una foto que me estoy sacando. Le recomendaría que sea una foto del día de hoy. El electro es una foto de hoy. Todo es una foto de hoy. Entonces, hay que repetirlo. Más si tengo algún factor de riesgo o algo asociado. Es muy importante tenerlo en claro, ¿no? Que es hoy. Para seguir estando como hoy, me tengo que cuidar o cuidarme un poco más. Un poco más. Sí. Obviamente. Entonces, llego al consultorio. Sí. Pedí turno, llego al consultorio. ¿Y qué me tienen que hacer? Básicamente, preguntarte, interrogarte y revisarte. Es decir, interrogatorio, examen físico. Después los estudios dependerá de cada paciente. Los vamos sirviendo cada uno para ver si vale la pena, ¿no? Porque es muy controversial. Hay algunos que dicen, no hay que hacer nada directamente con interrogar y revisar es suficiente. Pero vamos sirviendo un poquito más. Si vale la pena, no vale la pena. Entonces, interrogatorio. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tenés que ir preparado para contarle? Después de escuchar la febrera, me voy a hacer laptop físico. Bueno, voy a ir preparado. ¿Qué llego? ¿Qué información llego? ¿Llega anotado? Antecedentes tuyos. Es decir, ¿qué quiere decir? Antecedentes tuyos si tuviste algún síntoma en el último tiempo, si tenés factores de riesgo como hipertensión, diabetes, si tomás alguna medicación, si tenés antecedentes familiares de problemas cardíacos o de muerte súbita de padre-madre y obviamente te vas a hacer un examen físico. Es importante eso que decís por ahí, si tuviste tu papá o tu mamá o tu abuelo que falleció, más tu mamá y tu papá, antes de los 60 años o tuvo una muerte súbita, que te controles y que lo hagas, ¿no? Sí, siempre las enfermedades cardiovasculares antes de los 60 o 55 años se consideran como un factor de riesgo también para el paciente, o sea, como para el hijo. Ten en cuenta que quizás no te asustes ahora si tu papá tuvo una mamá o un infarto antes de los 60 años, quizás también tenía otros factores de riesgo. Pasa mucho, cambió mucho los que son los cuidados hoy en día. Entonces tampoco te asustes. Y adicciones y medicaciones que el paciente toma también hay que tener en cuenta. Y después el examen físico. Nosotros te van a revisar. Estas cosas son las básicas que sí o sí te van a hacer. Te van a revisar, te van a escuchar el corazón, ven que no encuentren nada, te van a revisar de pieza a cabeza. Esa es la idea inicial del primer paso. Ese es el primer paso. Ahora, electrocardiograma. Es muy cuestionado. Mucha gente dice que no, mucha gente dice que sí. Pero la verdad que hay evidencia suficiente de que se pueden interpretar un montón de cosas en el electrocardiograma y a un costo muy económico. La verdad que es un estudio relativamente económico, pero si vos no podés acceder al electro, esto te lo aclaran siempre, no te tiene que frenar tu actividad física. Si no podés acceder porque estoy en un pueblo muy chiquito donde nadie me lo puede hacer, donde no hay controles o económicamente no puedo acceder, esto no tiene que frenar tu actividad física, sí hablar con tu médico y que te oriente cómo arrancar dado el examen físico y el interrogatorio. A mí si viene una persona de 50 años que quiere hacer actividad física, yo le hago el electro, pero no me quedo tranquilo con el electro. No, ahora lo bueno es que hay unos criterios internacionales de interpretación del electro que dividen tres columnas de cosas que son sencillas, más complicadas y más graves que te orientan a que se unifiquen los criterios de electrocardiograma para todo el mundo. ¿Pero vos no te podés quedar tranquila si tenés unos 50, 55 con el electro? No, no, para mí no es suficiente y pido algo más. Arriba de los 35 generalmente pido algo más porque aumenta mucho el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, enfermedad de las arterias del corazón y yo quiero asegurarme que si mi paciente va a hacer actividad física, la voy a hacer tranquilamente. O sea que sí, muchas veces, viste, pasan los gimnasios que te dicen, traes el acto o te lo haces acá. Si te lo haces ahí, por lo general llenás un papel y es un electro. Pero, entonces, eso sería, digamos, por llamarlo de alguna manera, como bastante insuficiente. Se cubre el gimnasio. Claro, pero para vos estar tranquilo... Es que va a depender, claro, mucho del paciente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué actividad está haciendo? No sé si todo eso, nunca me hice uno en un gimnasio, pero no sé si te evalúan todo eso. O es algo más... Más general capaz. Claro. Entonces, bueno, queda corto. Si te lo hiciste en tu gimnasio, tranquilo. Andá a consultar a tu médico que te evalúa un poquitito más, ¿no? ¿Y cómo decís? Claro, ¿cómo decís? Ahora, hago el electro. Si en el electro encontré algo que me llama un poco la atención en alguien muy joven o quiero hacerlo un poquito más, hago un test de esfuerzo. ¿Cuál es el test de esfuerzo típico y más sencillo y más accesible a todo el mundo? La ergometría. A nosotros no es algo habitual, pero vamos a explicar qué es la ergometría. Es ese estudio que vos te subís a una cinta a caminar o andás en una bici y te conectan en tu pecho unos chupetitos o unos stickers que te van midiendo tu actividad cardíaca durante el ejercicio. Además, te mide la presión arterial durante todo el ejercicio. Entonces, nos puede dar mucha información eso. Claro, acá la vas a ver cuando me la hicieron a mí y yo me hice una ecuestres, pero la ergometría es sencilla y te la podés hacer en cualquier lugar. Y es barata para hacerla. No es cara, no es cara. No es claro. Por eso digo, hay muchos estudios de test de esfuerzo. La ergometría es el más accesible, el más económico y más sencillo. Lo único que tenés que llevar es ropa cómoda y nada más. Es lo único que tenés que llevar. Acordate porque nos llega a muchas mujeres con tacos a hacer la ergometría. Vos hiciste muchos años la ergometría. Pégamelo con cinta, no. Claro, es un peligro. No, no, no. Sin tacos, vayan. Eso es fundamental. ¿Y qué puedo encontrar en este estudio? Puedo encontrar falta de oxígeno en el corazón, es decir, que alguna arteria está un poco tapada, me puedo orientar a eso. Arritmias, que eso es muy frecuente en personas más jóvenes, en pacientes más jóvenes. Y la respuesta, ¿cómo se maneja? Mi presión arterial durante el ejercicio. ¿Aumenta, baja, sube más? Tiene que subir sí o sí, pero ¿subió demasiado? Entonces, evalúa todo eso. Ahora yo digo, ¿y a quién le hago tu esfuerzo? Y yo arriba de los 35 años ya me parece un estudio que es de mucha utilidad, que me ayuda un montón y que es relativamente económico y que si vos tenés alguna prepa obra social, la verdad que te lo va a dar sin problema. Y si no, es un estudio relativamente accesible. Y no es caro. Claro, no es caro. No es caro comparativamente con todos los estudios, quizás para algunas personas si les. Y después, arriba de los 35 seguro. Y si encuentro algún factor de riesgo cardiovascular cualquiera, hipertensión, diabetes, un poquito de exceso de peso, que tenga algún síntoma, cualquiera de estas cosas, la del test de esfuerzo te orienta un montón. Después, ¿cómo puedo seguir un poquito más? Bueno, ecografía del corazón. La ecografía del corazón es ese estudio que evalúa músculo cardíaco, cómo funcionan las válvulas, cómo se mueve el corazón, cómo fluye la sangre en el corazón. Entonces, puedo ver la principal causa de muerte súbita en gente joven, que son las miocardiopatías. Es decir, cuando hay alguna enfermedad del músculo del corazón, puedo ver cómo funcionan las válvulas. Y la aorta, que es el vaso más grande del cuerpo. Recibimos un montón de consultas. Ayer y la semana pasada, con respecto a la aorta elongada y todo, con muchos cambios. Pero el ecocardiograma es importante tenerlo. Probablemente, esta chica que falleció, lamentablemente, tenía un eco previo. Porque vos no te lo imaginás a los 22 años. No, por eso digo, fíjate, esto lo quería resaltar, 22 años también necesita un acto físico. Es muy joven, pero lo necesita. Porque quizás no, quizás es otra la causa, por eso no quiero decir nada. Pero se podría quizás haber evitado en otras circunstancias. Justo ayer hablaba con Dardo, de un jugador de básquet, que no recuerdo el nombre, que hizo una muerte súbita y tenía miocardiopatía hipertrófica. Quizás con un control. Obviamente, quizás no puede jugar más al básquet, o hacer un deporte dependiendo del grado y demás. Pero se puede evitar. Yo siempre me acuerdo del Buffalo Funes, un jugador de River que jugaba tremendamente, que tenía una insuficiencia aórtica. No sé cómo se le pasó a las personas y terminó, que falleció, pobre muchacho. Viene un jugadorazo. Ustedes se van a acordar del Buffalo Funes, un jugadorazo, pero bueno. ¿Cuántas causas hay en el deporte? Un montón, un montón. Claro, siempre tiene un impacto. Cuando se muere un jugador en una cancha, cuando se muere esta chica, tiene un alto impacto. A ver, los jugadores de elite seguramente tienen todo hecho. A veces hay cosas que son inevitables. Bueno, pero tienen todo hecho. Pero quizás está el deportista no de elite, que pero va y juega y lo da todo y se enoja y demás, que necesita hacerse este estudio. Vienen pacientes quizás de 50, 60, que hace deporte, sí, juego los martes al fútbol con mis amigos, pero tranqui, te enojas, después van a comprar pixi cerveza. Y todo eso les pasa. Entonces le digo, necesitas controlarte. Porque necesitas saber que estás bien. Y eso es un montón de personas. Entonces, la ecografía del corazón, ¿a quién? Si la ergometría, el estudio previo les dio alterado, obviamente, y además otros estudios, en el caso de mayores de 35 años, se evalúa, me parece, una buena práctica. Y si tiene factores de riesgos cardiovasculares, seguro. Ya lo tiene hecho porque además se lo controlé. Entonces, ¿de qué dependen los estudios que yo te haga? ¿De qué depende qué te pidan? Tipo de práctica a realizar. No es lo mismo decir, voy a dar una vuelta al parque que estoy haciendo crossfit o voy a entrenar cuatro veces por semana. La exigencia de ese deporte. La edad, porque va a depender la prevalencia de las enfermedades que tengas. La edad es muy importante. Sí, sí, súper importante porque... No, es verdad. Porque vos te encontrás con compañeros míos y yo decís, bueno, ¿te hiciste todos los chequeos? Le decía a mi hermano ayer. Ayer dijimos tres estudios, pero si algo de estos nos va a ser positiva, tenemos que avanzar con otros, con estudios más profundos para ver un poquito más. Y también la periodicidad, ¿cada cuánto me lo tengo que hacer? Me lo hice hace dos años. ¿Lo tengo que repetir? Sí, lo tenés que repetir. No, tu cuerpo cambia, sos otro, la actividad cambia probablemente la que estás haciendo, tu entrenamiento capaz no fue rutinario. Entonces sí hace falta al inicio de la actividad física y anualmente seguro. Por más que yo haga una actividad física que no se haga alto impacto, no sé, suponete pilates, por decirte, o algo, no es que necesariamente me tengo que agitar un montón y tengo que sentir que por ahí tengo una falta de aire. Cualquier actividad requiere el acto físico. Cualquier actividad requiere el acto físico. Aparte, a veces muchas veces es la puerta de entrada a un control que nunca se hicieron, muchísimas veces. Y que encontrás cosas que te sorprenden. Muchas veces vienen para el acto físico o previo a vacaciones. Y hay gente que capaz que nunca se hizo nada y va, de golpe vas a empezar a hacer pilates, cosas y dices, pero es pilates, estoy en una camilla. Sí, pero el esfuerzo físico, el desgaste muscular, es mucho. Voy a dar vueltas de la manzana a la plaza. Quizás que si nunca hiciste nada, esas vueltas de la manzana a la plaza son un montón. Entonces, para todas las personas que inician actividad física es súper importante. Y algo que es muy importante, no pidas de favor el acto físico. Ay, yo justo les iba a decir. Cuando tomé dos. Porque haces una idea que no me hago. Sí, ay, no me digas que no. Absolutamente. No sé si Tati se va a acordar de esto, pero yo siempre me acuerdo, en la UDH teníamos un médico que nos decía que nos remarcaba siempre esto porque habían tenido un chico con miocoropatía hipertrófica, corazón agrandado, le han hecho de favor el acto físico y había tenido una muerte súbita. Entonces, no solamente estás poniendo en riesgo a vos cuando pedís de favor el acto físico, sino en un compromiso a tu amigo, a tu médico y al médico, porque puede perder la licencia. Tati te marca con la cabeza que sí te acorda. Sí, sí. Mirá, yo quiero, te voy a decir dos cosas. Ah, a partir de los 35 años. Sí, eso es lo que hay que aumentar la sociedad. Entonces, esto es lo que quiero remarcar, es que la muerte súbita, en los menores de 35, es una o dos cada 100.000. Pero arriba de 35, abajo de 40, o sea, mayores de 40, perdón, es una cada 18.000. Porque ahí aparece la causa, que digamos, coronaria. Y esto quiero remarcar también, fíjate, dos tercios de las personas que tienen una muerte súbita tienen síntomas previos y no le dan bolilla. Dolorcito de pecho, palpitaciones, falta de aire, y no le dan bolilla. Por eso hay que prestarle atención. Si tu cuerpo te dice algo, es muy importante que le des bolilla. No lo pases por delante, no digas que no sé. El 42% de estos problemas se generan en los parques. Parque Chacabuco, Parque Centenario, Palermo, en los parques. Si tuviste una enfermedad coronaria, no vayas a Palermo a correr. Si tenés de puesto tres estén, cuatro estén, un bypass, no vayas a Palermo a correr. Tratá de hacerlo en un lugar que sea protegido. protegido. Ahora hay algo ahí. La rehabilitación cardiovascular es, ya vamos a hablar un día de esto, pero es indicada y con muchísimos beneficios a toda persona que tuvo un infarto, pero está regulada, controlada, te dicen qué ejercicio hacer, cómo hacerlo. Después que lo aprendas, quizás podés hacerlo solo, pero que alguien te tiene que guiar. Sí, yo insisto con esto, que no vayas a Palermo, yo digo Palermo, a algún parque de tu pueblo, tu ciudad. Si vos podés ir a un gimnasio donde haya un desfrilador, donde estés controlado, donde hay alguien que te pueda asistir, es mucho mejor. Es mucho mejor. O sea, eso es importante. Dijiste desfrilador y me acordé. Entonces, qué importante que hablamos de dos cosas, apto físico y muerte súbita. Entonces, aprende apto físico y hacer RCP. Esas dos cosas. Nosotros, todos los lugares tienen que tener un desfrilador. Esto, lo que veis acá, un desfrilador automático, es un teléfono celular. Sale lo mismo que un desfrilador. Tiene que estar en todos lados. Tenemos que lograrlo eso, Marotus. Tenemos que lograrlo. Y esto, si tuviste gripe, no corras. Aumenta 10 veces el riesgo de tener una muerte súbita si tuviste gripe. Tenés que esperar a que te sientas bien. La gente que va a correr, se pone como loca. No, ¿puedo correr esta noche? Y no, no pude correr esta noche. Tenés que aguantar. No te va a cambiar nada y te pones en riesgo. Es importante. O sea, el tema de la gripe, tenés que aguantar. Aumenta 10 veces la probabilidad. Y última, fumás una hora antes. Te aumenta 7 veces. Si te prendiste un cigarrillo una hora antes de fumar y no te digo si apenas saliste a correr, te aumenta 7 veces el riesgo de tener muerte súbita. Pequeñas cosas. Grandes cambios. Pequeñas frases con grandes consecuencias. Sí, el tema de la gripe la verdad que es muy sorprendente porque es verdad, uno quiere recuperarse rápido, por ahí viene con un ritmo de entrenamiento, no sé, de salir a correr o de ir al gimnasio y rápidamente dice, bueno, vuelvo, así estoy mejor. Pero la verdad que está bueno remarcarlo porque uno ni siquiera se lo puede imaginar. Y ese periodo esa ventana que dijiste, de una hora a 24 horas. 24 horas. Eso es importantísimo. Importantísimo. Súper importante. Así que si estás en casa y querés hacer actividad física o estás haciendo, anda a ver a tu médico que te haga una evaluación completa y que estés apto para hacerlo. Como siempre, una maravilla, una maravilla.